Hoy nos preocupa, auténticamente, que las cosas en México van de mal en peor, en todos los temas. Seguridad, en salud, en economía. ¿Quién tiene la capacidad de poder llevar el primer gobierno de coalición? Porque no va a ser fácil, porque López Obrador no va a reconocer que pierde, no va a aceptar un resultado cuando no le es favorable. Conocemos su historia. El presidente pasará a la historia como el más corrupto, como el más permisivo, como el más destructivo y como el más regresivo. Ya no solo es un sexenio perdido, es el sexenio de la destrucción. Y por eso, mexicanas y mexicanos, los panistas, la oposición real, nos vamos a unir, vamos a buscar y encontrar la regla para salir unidos y ganar en el 2024. Bueno, nuestra apuesta es construir una gran coalición, primero con la sociedad, con toda esa sociedad demandante de que las cosas en México cambien. Segundo, con los partidos que quieran ser realmente opositores. Yo solo les digo una cosa, si en el 2021 hubiésemos sido los partidos PAN, PRI, PRD y el partido de MS en coalición, hoy tendría México una Cámara de Diputados con mayoría opositora. Nuestra intención es a que todos los partidos que realmente seamos opositores y que no tengamos un acuerdo en lo oscurito con López Obrador, vayamos juntos. Estamos trabajando con todos porque nos necesitamos todos. Tiene que ser un tiro muy certero y la forma segura de ganar es yendo juntos, porque eso ya se demostró en el 2021. Vamos avanzando, lo que yo creo es que pasando junio será un momento muy oportuno para empezar a establecer cada partido sus propias reglas, escuchar a la sociedad y finalmente poder construir una regla, un convenio de coalición, que por cierto la fecha límite para cerrar un convenio de coalición es noviembre, que nos permita en enero, en febrero, construir esa candidatura que sume a todos.